Me está disparando la artillería de Número, ¿ven? Afirma, tío Sí Muy bien, A4 Los A4 atacaban al convoy, ¿o a qué? Sí, al convoy Están disparando, ¿viste? Sí Ahí lo tenemos, 40 millas Sí Qué bueno Me queda un misil más, y cambio a vuelto Grupo Oski, buen efecto, buen efecto, buen efecto Unosotro, ahora podemos atacar Uno, nosotros ahora podemos atacar Hicimos una pasada con bombas, vamos a finalizar con rockets, nos retiramos Sí, afirmativo, a 4-1 5-1 5-1 5-1 5-1 6-5 Absorb all surging Absorb all surging Dos para uno V-2 atacando, 5-4 Dos para uno, me copias Dos atacando, Jack ¿Me interesa la vista? Estoy defensive ahora Ok, intentamos bingo fuel, nos vamos a hacer una pasada con Rockin, si no nos lo llevamos de paseo y regresamos, ok Copiado, estoy volviendo, no estoy veo Colt, 1-1, Winchester, RTV Procedo a la misma Grupo UCI, buen trabajo, RTV Si lo desea, autorizado, aterrización mando UMI, recarga y regresa a los fluidos en zona urbana, el objetivo es para discreción ¿Dónde estás, 1? ¿Dónde estás, 1? De 2, metes a la vista, estoy sobre la costa Buscándote Ok, voy a hacer lo siguiente, voy a ir sobre el mar, rasante, pop-up, juego sobre la línea del convoy, quiebro por derecha y nos volvemos rasante por la costa que hay Atento al cuaderno mismo Tengo visual He copiado uno, pero todavía no te encontré Sigo Visual, el mar a la altura del puente, más o menos Yendo hacia dentro del mar Visual ¿Está muy lejos? Sí, estaba ya llegando el convoy nuestro ¿Está muy lejos? Sí, estaba ya llegando el convoy nuestro Ok, vuelvo con una pasada de lejos Me estoy aproximando ya al puente Ahí te veo, voy a tratar de fumarme con vos Le están tirando a 4 Saddle a tu derecha Ok, no sé por qué no me sale, no me sale lo cual Defensivo después tirando a focets Slash arm Pare de defenso Parintensivo Un Dos, ya tengo Pegas